Hoy, 6 de noviembre, la Iglesia celebra el día, la fiesta de los santos mártires del siglo XX, mártires por la persecución religiosa, obviamente. Estoy aquí ante dos reliquias, una de las beatas, mártires, carmelitas descalzas de Guadalajara y otra de San Inocencio Canoura, también martirizado en el siglo XX. La primera es una reliquia de primer grado, unos trocitos de huesecitos de estas mártires y la segunda un trozo de hábito o de sotana del santo. Ante ellas hoy encomiendo a todas las personas que siguen el rosario de las 11 pm, el canal en sí, a todos los sacerdotes, a todos los que son perseguidos a causa de su fe y a todo el canal, a todos vosotros y vuestras familias. Que Dios os bendiga.